ahora como está en este nuevo vídeo vamos a quitarle la cuenta de google a nuestro samsung galaxy j7 refina el cual no vamos a hacerlo mediante tarjeta chip tarjeta sin bloqueada entonces vamos a darle a para adelante vamos a darle a he leído todo ahora la cita vamos a agregar una red de wifi rápidamente vamos a aceptar esperamos hay que conecte un poco como pueden ver con esto le damos para adelante siguiente vamos para atrás si pasa eso lo único que tienen que hacer es dar la llamada de emergencia la llamada de emergencia le damos hacia atrás y aquí nos va a omitir eso ya le vamos a omitir a por ahora de buscar actualizaciones aquí esto debe en breve esperamos que compruebe como pueden ver me pide una contraseña que no me sé le damos al siguiente como normal se le vamos a dar a usar una cuenta esperamos que compro y como pueden ver sube con la cuenta de google vamos a volver hacia atrás y vamos a buscar nuestro cable vamos a buscar nuestro cable nuestro cable usb nuestro cable usb conectado en la computadora y una vez estando en la computadora es decir no a frp ese programa que lo dejaré en la descripción pero antes de eso vayan aquí vayan a el antivirus vamos aquí y le damos aquí antes de descargar el programa que si cerramos eso y aquí instala los drive y le dan a caquilla y derecho y le dan a ejecutar como ministra de programas a que sí pero en un momento que el programa se abra somos pacientes una vez el programa está abierto vamos a dejando el tour vamos a dar donde dice bypass frp y le vamos a donde dice auto bypass frp métodos esperamos que conecte y le mande el mensajito le damos a ver si no aparece aquí que debemos actualizar lo que debemos hacer es y para atrás vamos a apagar el teléfono y vamos a hacerle un hash reset y vamos a hacer lo mismo y ya youtube no va a aparecer que debemos actualizamos apagar nuestro teléfono y vamos a hacerle un hash reset de hash reset resulta de esta manera que vienen aquí le dan a volumen arriba power y home lo hacen ahí desconecten el cable si es preciso y mueven y lo hacen volumen arriba power y home al mismo tiempo ahí está aprendiendo está encendiendo entonces ahí nos manda hay como pueden verlo bajo para abajo para abajo para abajo y aquí donde dice white patata factor y desde damos un clic le damos grabar le damos yes ahí esperamos que haga el bar paso voy a voy a el ejercicio vamos a darle a red bull y voy a adelantar el vídeo vamos a hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente que sale para adelante bueno en primer lugar deben de cambiar el idioma por el idioma que ustedes más se adapten la moja siguiente para adelante le damos he leído todo la moja siguiente y aquí agregan una red de wifi como anteriormente le damos al siguiente vamos para atrás si pasa eso lo único que tienen que hacer es dar la llamada de emergencia la llamada de emergencia le damos hacia atrás y aquí nos va a omitir eso ya le vamos a omitir a por ahora ahí esperan o esperan que busque las actualizaciones si quieren le dan hacia atrás hacia atrás volvemos hacia atrás ponemos nuestro cable usb y volvemos a la computadora volvemos a la computadora para así está usando nuestro programa de sound free para hacerlo para que vean que ya no pide actualización una vez estando aquí el programa que lo abrimos como lente como le decía anteriormente android tool va para frp y auto bypass frp métodos esperamos que instale drive aquí nos mande mensaje le damos a abrir y como pueden ver ya no nos manda la actualización porque actualizamos en youtube cuando lo formateamos entonces aquí esperamos le damos a cancelar ahora no cancelar aceptar aquí pueden desconectar cable y aquí arriba vamos a escribir aquí arriba vamos a escribir neo frp neo frp esto es bien sencillo y bien rápido una vez le hacemos eso lo que hacemos entramos ahí directamente acuérdense que estos métodos ya mayormente piden contraseña entonces aquí lo que hacemos que le damos a candadito verde menos lo hay es damos un clic y aquí escribimos un patrón le damos a continuar y escribimos un patrón de una l vamos a continuar una l confirmar le damos a omitir le damos a reiniciar nuestro equipo y ahí el teléfono va a agregar esa esa clave y hasta ahí se quita la cuenta de google como pueden me pide la con la clave entonces aquí la ponemos nuestra clave que es una l vamos para adelante le damos he leído y aceptado lo anterior vamos a aceptar le damos a omitir le damos a omitir de todas formas vamos para atrás si pasa eso lo único que tienen que hacer es dar la llamada de emergencia le damos llamada de emergencia le damos hacia atrás y aquí nos va a omitir eso ya le vamos a omitir a por ahora esperamos que buscan actualizaciones y aquí escriben la l que pusimos ustedes ponen la que ustedes quieran yo le pongo a la l y el teléfono va a comprobar información que el teléfono es mío y ahí como pueden ver le damos aparece el botón de omitir eso ya que quitamos la cuenta de google le damos a omitir otra vez le damos a siguiente le damos a más más a aceptar aquí desmarcamos las aplicaciones para que se para que entre más rápido el teléfono esperando los últimos de toques ahí le damos a omitir vamos a omitir otra vez le damos a finalizar y ya y teléfono queda sin cuenta de google si el vídeo te ha gustado este vídeo espero que te suscribas al canal lo comparte con sus amigos me regales un tremendo like que yo lo vea por ahí y nos vemos en un próximo vídeo adiós 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 chau 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 bye bye